Está claro que el hecho de ser mujer, tener una discapacidad y la interseccionalidad que hay con otras variables nos colocan delante una serie de barreras que nos impiden llegar al empleo. Son barreras que no es sólo en el momento de encontrar trabajo, sino en el momento de acceder a una formación, en el momento de acceder a determinadas posiciones, que esto engancha también mucho con la brecha salarial, estamos aproximadamente en un 16% menos del salario que cobra cualquier mujer en España y eso se traduce en unos 6.000 euros al año.